¿Qué es la sensación de tu organismo? ¿Qué es la sensación de tu organismo? No porque lo utilices como mecanismo de afrontamiento para el duelo, sino como descanso, descanso de tus propios pensamientos, descanso de ti mismo. Es muy importante que mantengas unos ritmos de sueño, de comida e incluso que hagas ejercicio. Entiendo perfectamente que no te apetezca, que no tengas nada de ganas, pero es importante mirar hacia el futuro. El duelo no es un proceso lineal, es una montaña rusa de emociones y sensaciones que no tienen tiempo ni lógica determinada. Entiendo perfectamente que no te apetezca, que no te apetezca. Entiendo perfectamente que no te apetezca. Gracias.